El próximo Black Panther Es como dijiste, los Wakandianos pueden sorprenderte No peleamos las mismas batallas La diferencia entre tú y yo Es que tú no ves la diferencia entre tú ¿Por qué usar el uniforme de tus opresores? Pelear por ellos, morir por ellos Niño, tienes que ser parte del sistema Para cambiar el sistema También puedes quemarlo Niño, tienes que ser parte del sistema